Linda, ¿cómo están? Bienvenidos a otro hermoso video narrando esta serie del demonio T1 vs KT Juego número 3, a toda la gente linda que lo ve por Youtube, toda la gente linda de Twitch Deja de salud, te recuerdas que si lo querés ver en vivo, vení, tirate un follow Vamos directamente a ver qué onda KT en este tercer mapa de esta serie, al mejor de 5 Por los cuartos de finales de la Copa de Verano de la LSK Sacala a bailar, ¿quién se acuerda de todo eso? El lado azul, en este momento voy a acomodar el chat un poquito más para este lado Ahí está, perfecto, y ahora le vamos a dar un poquitín de audio a esto, ahí va, ahí me gusta Ahí está, perfecto, ahora acomodo la cámara acá, y eso, ahí va, listo, sacala a bailar Bueno, me puedo poner acá de última, así no rompo tanto las pelotas KT del lado azul, van de Saja, van de Poppy y First Pick Neko, y van de Aatrox también Del otro lado, Nauti baneado de parte de T1, T1 que se hinchó a la pija del Nautilus de la Hens Más Kai'Sa, más Seri Buen banen de la Seri Alistar Maoka, inmediatamente de respuesta Nos olvidamos de una de Curry, nos olvidamos de un midlaner como a Sear Simplemente decimos, bueno, está bien, el otro ya sacó Neko, va a jugar Neko, no hay drama Nosotros podemos jugar Tristana, tenemos una respuesta planificada, probablemente debe ser el raciocinio de T1, ¿no? Reitero, por favor, no hay spoilers en el chat, se van a comer un permaban Es real para Eimin, campeón que no es para nada malo, pasa que no se estuvo viendo tanto últimamente Con resultados decentes tampoco, ¿no? Pero si lo pide es por algo, evidentemente el pibe le sabe Y Oner Que no va a llevarse el Noctur, sino que Kuz le va a robar el pick Oner que va a jugar con obviamente el arbolito, Maoka Igual Zeus también lo puede jugar Así que se puede flexear ese Mao Bueno, así nos dice, finalmente Faker va a alinear básicamente la línea espejo No sé si se acuerdan, solía haber una época en la que Faker podía jugar el mismo matchup al revés Por ejemplo, Faker era Six contra una Lulu y le ganaba Y después jugaba Lulu en contra de Six y le ganaba al Six Ganaba los dos lados del matchup Y era algo tan lindo de ver eso, man Te juro, man Era la época dorada, dorada, dorada Leona, van Segundo juego lo ganó T1 Tercer juego, no sabemos Lo vamos a descubrir ahora Sivir termina haciendo el bloqueo Se van descartando los ADKs cada vez quedan menos Buenos días gente, ¿cómo va? Rakan termina haciendo el bloqueo De parte de T1 Sí, somos un montón viendo la LSK, boludo Me voy a poner a hacer más LSK, chabón Si tanto les gusta A mí me encanta hacerlo Yo lo disfruto más Hola, Gay Young ¿Qué tal? Hola, Dierro Max Bueno, Tristana van Finalmente El último bloqueo Para quitarle todos los ADKs posibles a Guma ¿Qué mierda sacamos ahora, no? Ahí está el problema Lucian Lucian Alistar La verdad No me lo veía venir No te voy a mentir Me imaginaba alguna boludez Como un Varus Alguna gilada así Pero no Es oposta que no me lo veía venir El Lucian no me lo veía venir Bueno Jax que termina siendo la selección Para enfrentar a lo que venga Total De nuevo Se puede Flexear la jungla Puede ir Ya lo hemos visto Zeus ha jugado Maokai Top En contra de Jax Probablemente están apuntando a eso ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sí! ¡Sí! Vos más que nadie Sos el responsable De ganarle un Jax ¡Ojo! Recontra ojo Bueno El pick insignia El mejor de todos ¡Nah! 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 Bueno Renekton está bien ¡Nah! 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 Bueno Me hubiera gustado ver una Fiorga No te voy a mentir Soy muy fanático del personaje Casante La verdad que no soy tan fanático Tipo Me parece un champion nefasto O sea Es súper útil Obviamente Sirve muchísimo Guma jugando Lucian Vos ves esta partida Ves este draft Y decís Ya está Ya perdieron Sí señor Señores Sí señores Tercer partida No más Por favor No spoilers en el chat Si no se van mal T1 vs. KT Buscando la superioridad En esta serie El mejor de 5 El quedarte en Match Point Es decir El equipo que gana en esta partida Se queda a una sola partida De pasar de siguiente ronda Esto no es en vivo Esto es en diferido Lo estamos viendo unas 7 horas más tarde Porque bueno No tenemos los derechos Pero me pinta verlo ahora Así que Si querés verlo conmigo ¡Ay no! ¡Faker no! ¡De nuevo! El invade tardío Capaz que lo puedes llegar a encontrar Pero Va a zafar Simplemente De cualquier tipo de situación Y recién me acabo de rescatar Que hay un Galio Soporte ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? ¡Kus! 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 ¡Flash de Keria! ¡Se acaba de quedar complicado! ¡Sí señor! Kus en el invade Se va un poco de Mambo Ambos tienen que retroceder Y que estamos viendo acá BDD ganando en la Prío En la Midlane Pero él invade amigo Y hay gente que lo mira a las 5 de la mañana Pasa que No te voy a mentir Me dio un poquito de paja Tremendo amigo Tremendo Bueno No hay que desestimar el daño que tiene Lucian Lucian puede pegar mucho más Que el Ezreal al principio Pero el problema es que el Galio Probablemente haga más que Que el Toro Por lo menos al nivel 1 Sí Perdiendo bastante vida Keria Pero Le Gens también A cambio Y ahora Weimar Que tiene que proteger a su soporte Su soporte está perdiendo demasiada vida Demasiada salud Y Amy Que juega muy agresivo Aprovecha su ventaja de nivel Y en top Se dan de Murraseus Nomás con el cazante En contra del Jax Matchup Para mí Favorito para Jax Yo prefiero ser Jax En este caso Pero Hay varios Es una skill matchup Hay varios cazantes Que te pueden ganar Tranquilamente Siendo Jax A veces vas a sentir Que nunca te da el daño Para matar al cazante Y que es más fácil Ganarle por minions Que tratar de matarlo Y ojo con el invade Nuevamente Los Weimar Lo quieren encontrar Al arbolito Le quieren aletargar La posibilidad De seguir farmeando free El flash de legends Total Totalmente desubicado Perdón Estoy medio enfermo Pero eso no me frena De querer seguir narrando Todas las 27 partidas Que se vienen Va a haber una banda De partidas Le roban los lobos Amigo Le roban los lobos Le sacan la chance De cubrirse De defenderse De armarse Y el azul también Y no puede hacer nada Porque su midlaner Está totalmente presionado Su botlane también Esa gripe de mierda Amigo Todos mis amigos Están enfermos Yo también Bueno Q sigue Se lleva nomás El cangrejito Por ahora La partida Que realmente va En control total De KT Que uno No puede Que uno no puede Hacer nada Realmente No puede ni defender Todas las líneas Están totalmente Oprimidas Entonces Q se aprovecha Y simplemente Se mueve Y le roba todo A Oner No farmea su propia jungla Farmea la jungla A Oner Sigue estando Nivel 3 Muy en desventaja Ni siquiera puede acercarse A smitear el campamento Porque Q se lo Simplemente lo zonea Se interpone Entre él y el campamento Entonces te acercas A smitear Te mato Y mira que pega King amigo Cuidadito con esos intercambios En la top lane Pobre Oner amigo Pobre Oner La está pasando del asco Todo este early game Le va a salir carísimo Dentro de 2 o 3 minutos Se va a notar Porque Cuando Faker se coma una R Del nocturne Y Oner sea nivel 4 Ay 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 ¿Por qué borraste El mensaje De GG Jungla? Todavía no termina La partida Todo puede pasar Todo puede pasar Ah Una Que bárbaro Bueno No Si dice GG Jungla Es porque se lo está Engarchando en este momento Es una opinión No es un spoiler Un spoiler Un spoiler Sería decir Tal gana O tal pierde 6 minutos de partida 6 minutos de partida Maokai que todavía Está buscando hacer un campamento Está buscando hacer un campamento Pobrecito Quiere caer Quiere caer top Quiere caer top Este es un buen momento Que tiene muchísimo impacto En la partida En la partida En la partida El solo que uno te digo Lo salvó Lo salvó Lo salvó No se desesperó Muy bien la verdad Muy bien Y podía llegar a haber matado O sea Podría haberlo soleado Si 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 Pero caerá Pero cayó en Nocturne Entonces Chao ¿Por qué me preguntás Malak? Muy específica la pregunta Bueno Se llevan el dragón La mejora Los muchachos de KT Primer dragón de los océanos Tiene muy buen impacto De ese dragón Aunque sea uno solito Te viene bien en el early Te permite mejor Meter mejores strades O en situaciones En donde estás complicado Te curás un poquito más Y hace la inferencia La verdad Por ahora Weimar que simplemente Quiere frisear No le puede ganar Al Ezreal en el mano a mano El Ezreal se le escapa 100% Simplemente ahora Lo que quieren lograr Los chicos de T1 Es sobrevivir En este early Tan malo que han tenido Poder pasar al juego medio Sin perder demasiados dragones Ya probablemente En el segundo Drake Veamos Una contestación Veamos que se pongan las pilas Pero Suelta el heraldo En Nocturne Y T1 rota Para poder ganarlo Ojo con esto Acá se puede llegar A recontrapudrir Weimar que está presionando Al Ezreal Y esto lo van a contestar Si, si, si Lehenz que sigue estando A nivel 5 Pero lo encuentra El Flash La división imperial es buena Fake se acaba de complicar Lo tratan de reventar Si, si Puede escapar Pero ya no puede meter daño Y ahora King lo va a agarrar Le va a dar con un caño Fake trata de escapar Pero no tiene como salir Lo termina asesinando Cae el rey demonio Del otro lado Viene Zeus y señor Pisa el acelerador Termina matando Kuz Toda la ventaja Se fue alojete Que estoy viendo Pisa por favor Y mandate Zeus sin miedo al éxito Pegase un montón Muchachos Se va a mandar Pero King pega más Muy bien Keiria Del equivalente de esto Todo Faker termina siendo asesinado Después por King Pero el problema Pero el problema va acá abajo BDD tiene que flashear Lején se queda solo A Kuz le da al murra Entre tres Esperan Si bien Faker muere Dicen Che, che Tengo ulti todavía Podemos pelear Lo vemos Esperamos Pumba Este pega No hay drama Lo alejamos Pumba Doble no cap Pumba Me meto Pumba Flash Timón Y Pumba Tremendo Tremendo Se pasan la pelota Los muchachos Se llevan el heraldo Y Zeus Que toca una plaquita En la top lane Otro permaban La gente no aprende Parece Pero bueno Seguimos en el game Nomás 12 minutos De game 1 a 1 La serie Y Cada vez Se pone Más rico De ver esto Cada vez Se pone Más Si amigo Ya me Spoilearon 77 veces Pasa que No lo leo En voz alta Porque no quiero Cagarle la experiencia A la gente Que está mirando En el stream Por eso Me quedo calladito Pero bueno Es inevitable Si no lo ves Si no lo ves en vivo Va a venir Va a venir Alguno Que se haga El gracioso Y que diga Te voy a Spoilear Así que bueno Cosa que pasa No quiero tener Chat de moda Emote No me gustaría ¿Cuál es la gracia De spoilear No sé Romper las bolas Supongo Hacerse ver Mirá mirá Que gracioso El minion Va el minion Va el minion A ver a ver Como pega ese minion Hola crew ¿Cómo andan gente? Perdón si no Los saludo Uno por uno Pero bueno Estamos acá Narrando Tremenda serie El dragón Que está a punto De salir Segundo Drake En este caso Lo tenemos De las nubes Eliminen Esa poronga Por favor No lo quiere nadie No lo quiere nadie Y fíjate Como coordinan Todo el empuje Al mismo tiempo Presionan top Presionan medio Pero 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 Faker no sabe Que lo están a punto De gankear Kuske lo va a iniciar Tiene que gastar W De una manera magistral Veamos si lo hace Si señor Zafa Simplemente El rey demonio Ninguna amenaza Hubo en ningún momento Y el dragoncito Que va totalmente gratis Párate uno Que te dije Te dije hace unos minutos Seguramente En el segundo Drake Iban a A intentar Llevarse Esa mejora Y lo consiguen Y la grieta Cambia Ahora tenemos Grieta de los infiernos Me mata como de la nada Esas paredes En vez de caer naturalmente Es como que hace Y desaparecen Viste Meio raro Pero bueno Cambia el mapa Vos sabés A mi me pasa Te lo voy a decir De esta manera Y seguramente A vos también te pasa Cuando cambia el mapa Cuando se transforma el mapa Porque por un dragón O lo que sea Se me bajan los FPS A cero amigo Por un segundo y medio Dos segundos Y después vuelve a andar el juego Pero creo que es Por el cambio de mapa Me parece que es Cuando cambia la grieta Que de la nada El juego Se me como que Se achancha Y después vuelve a arrancar Es horrible Es horrible amigo Todas las partidas Me pasa Se me frisea Y no tengo tan mala PC Como porque Que tengo que tener Una compu de 10 mil dólares Para que funcione Lola Concho de la lora Heraldo invocado De Oner Osea yo les pregunto Chicos Porque bueno Capaz que a ustedes También les pasó Se viene el Heralda Diría el Frosty Por ahora Rota todo T1 Para poder sacar Esa ventaja En bot Presionar Pushear Pero no de más Porque el Nocturne Aparece de la nada Con la ulti Y te rompe la cara Así que Hay que tener paciencia Nomás Con paciencia Y con saliva T1 Se recontragarchó A KT No rima Ya se Pero mirá 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 Que te digo Que te digo Que te digo Amigo Por favor Le tiran con de todo El purificar El flash Pero no alcanza El daño No es suficiente El cronómetro Esperó demasiado tiempo Lo van a terminar Asesinando Pero lo cubren Y el flash De KT Amin Es bueno Pero ahora se complicaron Lo van a terminar Haciendo carne Para combo Ocho culo te abro Ocho Kuski También es asesinado Seuski Cade de la mismísima nada Cinco personas En bot ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá 3 a 5 El marcador Y T1 Que tiene Tiene Muchas 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 Cartas Abajo De la manga No tienen Ningún tipo de drama En perder Un par de cosas Cuando después Dicen Che Che Esto lo contestamos Problema de Booma Ahí quizás Que trató De llegar a la torre Y después Tiró el cronómetro Pero Nunca pudo llegar A tiempo Nunca llegó Al rango De la torre El flash Todo ahí Estuvo bien Pero ahí Esperó hasta el último Segundo Jugó todo bien Todo bien Pero Amin La jugó un poquito mejor Igual se pasan Tanto de confianza Que le sale carísimo Y mirá 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 Tenemos más acción Todavía La toble Le tira Contra Todo el jack No puede No hay chances Al pedo Buscarse La pinchita Corta La concha Se desespera Y Faker Se hace Torta Contame Papu A ver si lo vas A matar O nerd Se lleva La kill Excelente Excelente Bien De los dos lados Del mapa Aplicando Mafia T1 En top En bot Falta en medio Que tire el mafia En medio Se abran al heraldo Se abren un bosquete Y viene en el ojete Y se termina La partida Se termina bien Así nomás Y pensar que el maokai Empezó mal Si, si, si Y ojo con Kuz Ahora que queda complicado Estar al mismo level Zeus Que está buscando A quien se puede llevar Con la ulti El avance Del bosque retorcido Llega finalmente Keria Desplaza BDD Muy molesto Keria Con el Alistar La verdad Baneable Inclusive el champion Se termina llevando La mejora del heraldo Pero tiene que tifatear La paranoia de Nocturne Que llega Para poder dispersarlo Si señor El Alistar Que se pone a frontear Por favor Veamos con triple front Que puede hacer Y Mayen A ver si puede pegar Con ese Lucian Todo místico Todo mágico Se lleva La mejora del heraldo El Zeus Y se repliega T1 En donde Pueden abrir medio Tranquilamente Pero Directamente resetean Para Para el Drake Me parece una muy buena Decisión No hace falta Acelerar el juego De más No hay necesidad Realmente Saludos De España Saludos hermano Espero que estén muy bien Saludos a todos ustedes Gente linda Que nos miran De muchos países distintos Es más Tengo en mi stream En la parte de abajo Algo que te muestra De que país sos Y de que país Más me mira la gente Están las banderitas Y todo Ahí abajo Si lo querés ir A chusmear Creo que no lo había sacado Eso Siempre Ponele ahí uno Que me mira desde Francia O algún lugar así Que vos decís No hay chance ¿Quién me va a mirar desde ahí? Bueno El dragón Que se llevan Los muchachos de T1 Uy Intentan robar Pero no consiguen Y la gente Que me mira De Estados Unidos Muchas veces Son latinos Que se fueron A laburar allá Y que me miran de allá Lo sé Porque me han dicho Viewers Que me han dicho Cosas como Soy venezolano Me vine a buscar Trabajo de Estados Unidos Y te vine desde acá Aguante Nico de la bombacha Cosas así Por ejemplo Hay gente que habla español En todos lados del mundo Después había otro viewer Que era Un viewer que era boliviano Pero que vivía en Italia Y me miraba desde Italia Obviamente A mí me encanta Me encanta que me miren De todos lados Bueno Eso sonó medio Meio turco Quiero decir Que no tenga limitación Con el público Y los países Eso quise decir Sonó medio feo Lo otro Pero bueno Me encanta que me miren Me fui Se me fue la ola Pido perdón Se me fue la ola Me regalé Me regalé 3 a 6 El marcador 20 minutos de partida Todavía Y que iría Buscando Con el Hexflash Un pick up Finalmente El heraldo Invocado En la midlane Para poder abrir Esta torre El Jax está en top Y esto es un muy buen momento Para que los chicos de T1 Quieran forzar dos torres Veamos si se animan Honor que busca El posible pick up Pero Faker que se enfrenta A King Y King que acaba De gastar el cronómetro Puede llegar a complicarse Esta situación Para el Jax Veamos si Faker Se anima a correrlo A perseguirlo No sé si le da el daño Alistar que está tratando De encerrarlo No tiene torre Está solo Está sola en el olvido Sola con su amor el mar Sola en el muelle De San Blas King ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Anda para el otro lado Porque Faker Te está engatusando Quería que también vienes Sí señor Se está comiendo terrible bullying El Jax no puede jugar Por favor Otra vez el knock up Aguanta todavía con la E Pero el asesinato Es indiscutiblemente Para el rey demonio Y el varón Que puede ir Para la escuadra de T1 Sin problemas amigos Pero le van a querer contestar Los chicos de KT Van a ir a buscar sangre Se están cansando De que les hagan bullying En la partida Basta loco Basta Tenemos que contestar Tenemos que ganar esto Wai Mayen ahora Con la posibilidad De meter mucho daño Zeus fronteando Quería también Aguantando ahí con la R El varón que puede ir Para la escuadra Sí señor de T1 Muchísimas gracias Por la suscripción Kenser Sama Seguimos nomás con la pelea Que BDD BDD Hace lo imposible Buena ulti El knock up doble El cronómetro M que está muriendo Del otro lado Pero Zeus no le alcanza el daño Faker que mete suficiente Le pega con un caño Faker 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 Y ahora Zeus Que escapa con lo justo Kuz que insiste Por favor Quería que se va a sacrificar Oner que no va a morir Y T1 Que sale totalmente Victorioso De ese intercambio Alfajor Grandote Doble y triple sabor Seguimos nomás En la partida Me hace acordar Cuando escuchaba un partido De fútbol en la radio Y El El narrador El locutor Está así como lo quita Y después suena Alfajor Grandote ¿Te gustó chiquito? Probá Grandote Ahora fijate como BDD Intenta meterle Grandote Tuki Muy buena ulti Pero no hay follower Nadie sigue Nadie puede ayudar A Aimin Lo sacaron de la pelea Zeus Muy molesto Toma ese pic Hola Edri ¿Qué edad tengo? 29 años Ya estamos viejitos Ojo Zeus 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 Te está pegando la torre Amigo Acordate Acordate que en algún momento Te tiene que hacer daño La torre Y Oner Encerrando y complicando A King Que tiene que correr Simplemente lo quieren echar De la torre Para poder tirarla Sin drama Sin lugar a dudas Aprovechando la mejora Del Nashor T1 Metiendo Una hermosa cátedra De lolcito Y estoy totalmente Impresionado Porque El Lucian Lo sentía totalmente Irrelevante Pero Está demostrando que el bichito Pega Y que Guma Lo puede jugar Aparte lo lindo Del Lucian Es que ahora No sé si sabías Esto Leíste los parches Pero Muchas veces Lucian Para activar la pasiva De mejorar autoataques Y blablabla Se jugaba con Nami Ahora la pasiva De los ataques Mejorados Con habilidades Pueden suceder Con cualquier tipo de aliado Puedes jugar Lucian Taric Lucian Alistar Y va a seguir funcionando Como si fuera Lucian Nami Claro Lógico No te va a curar Pero si te va a dar Mejoras Bonificaciones Un anuncio Para Bueno Vamos a poner una pausa Entonces Si hay anuncio Ponemos pausa Y esperamos A que termine el anuncio Y seguimos Saludos Salta Saludos Ya terminó el anuncio Ya estamos Hola Maurito Ya estamos Bueno Listo Me tienen que avisar Si no No sé Bueno Ojo 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 BDD Agarrando de nuevo Faker Pero no tiene nadie Que lo ayude Termina siendo Explotado Y yo creo que esto Ya es el último clavo En el ataúd De KT Por lo menos No pierden la serie Pero perder esta partida Te deja match point Y T1 Te puede ganar 3-1 Tranquilamente Lo hemos visto Contra Dan Weon Van a resetear Van a buscar el Drake Estas son muy buenas cosas Que puedes aprender Realmente para tus partidas Al final es una carrera Contra el tiempo Para ver quien saca más cosas Quien está más fuerte Y quien puede pelear mejor Eh Tuche Gracias por los 32 meses Va una locura amigo 32 meses Casi 3 años Estás pagando La universidad De mis hijos Yo también te amo Va gracias por bancar Gracias Che Una banda de tiempo Tu suscripción Ha durado más Que muchos De mis noviazgos Voy a decir eso Nuestra relación Es profunda amigo Pensad Bueno Dragón nomás Párate uno Tercer Drake Y encima bueno Teniendo la posibilidad Ya de punto de alma Infernal Mamita Agarrate Y aguantate ese daño Eso es bueno Malvo Y se lo dije Con Malvo Bueno Porque al final Si él duró más Que una relación Que yo tuve Evidentemente Algo estoy haciendo bien Con él Que no hice bien Con mi novia Vamos Tuche Que grande Tuche No me jodas No me jodas No me jodas En serio Y lo peor Y lo peor Y lo peor es que puede funcionar Y lo peor es que puede funcionar Se mueve el ward Amigo Es super chistoso Hacer eso Mirá mirá Lo van a espaltear Lo van a espaltear Ese ward se movió Ese ward se movió Jajaja 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 Ah Qué gracioso Qué chistoso Budo Mirá 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 Jajaja estar ahí quietito esperando que pase alguien o sea está bien no está mal lo que está intentando hacer el problema es que si ellos ya saben dónde estás y bueno está medio difícil y un niño no va a venir caminando a través de la jungla o que venga un blue buff que venga caminando así el blue te imaginas épico es eso es muy chistoso ángel guardián para kumayushi ya está ya no tienen miedo al éxito de los chicos de t1 no tiene ningún tipo de miedo y ahora se us se pone a frontearle a tres personas él solo mientras tanto el baron es derretido lo tiene que contestar sí señor te lo digo que va a terminar siendo asesinado se la ponen hasta el ombligo quien que se tira pero ya está muerto su jungla faker que respira tira la su sí señor la división imperial es muy buena termina llevándose del otro lado también se ve que bididi está siendo reventado se us estanque amigo cómo puede ser que sobreviva fake que termina muriendo por king y guayma que no llega a meter el daño es suficiente pero el nashor que es para t1 la team fight que se la llevan te lo aseguro amin que está pegando demasiado cuidado que pega contra el muro te digo duro sí señor amin solado papá se us recibiendo el daño del midi y de la de carry y matando al midi y después a la de carry nada el jacks que le siga pegando a faker nomás pa fíjate quién baja el cazante quién baja lucian quién quién amigo quién digo poner acá va a terminar muriendo quería que se tira para adelante para tratar de salvarlo se us que quiere apoyar a sus compañeros para poder hacer el éxito la salida correcta se viene el tepe del costado el flanqueo cuidado con la paranoia se tira para adelante sí señor pero que es complicado lo acaban de detonar le pegaron dos básicos y les instalaron el windows viene bididi quería que lo aleja gana un montón de tiempo sí señor se asemeja se va a terminar siendo reventado pero que pega y aguanta todavía cae se us pero hay mayende ser más todos los rivales bididi que también va a terminar siendo asesinado se queda quietito más inútil que los pezones en un hombre sale eco y ahora te digo que este uno se puede llevar este tercer mapa 100% seguro y el lucian pega amigo y el problema es que nadie le está pegando lucian entonces el chao pega gratis pega gratis y pega rico está tres ítems aguanta una banda quería lo defiende muy difícil y el lucian no juega agresivo no se tira para adelante a pegar espera eso es lo más peligroso porque el chabón entiende entiende que si no muere la amenaza sigue vigente la ventaja de oro descomunal y remontable realmente no hay chance 10k de oro acá hermoso 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 lo que hace te uno suelta le nada yo le dice no pasa nada tranca tranca se mandó solo faker que gana un montón de tiempo king también ahí con el cronómetro pero este game es irremontable si bien king gastó todo para matar a faker del otro lado te estaban reventando todo el carry y no había chance para tranquilo tranquilo dra conmigo está bien si hay gente que no le gusta mi casteo no le tengo que caer bien a todo el mundo lo importante es que los que me conocen me quieran y ya está no me tienen que conocer todos no me ofendo para nada que vaya tranquilo mientras te uno sigue adelante presionan en la botlane abren otro inhibidor y tienen un tp detrás quieren hacer la milagrosa el jacks quiere hacer la poderosa el flanqueo por atrás ya lo vieron venir ya lo vieron entrar la paranoia y ahora es la única chance la bala de plata si señor a ver si lo pueden llegar a matar al lucian pero lucian pega una locura la división imperial es muy buena de nada sirvió la paranoia y ahora revientan al galio que no sirve de nada a faker que termina explotándolo cae también bdd en consecuencia doble asesinato para el rey demonio la torre y el nexo kuz que gana un poquito de tiempo king que quiere hacer lo imposible el sonias le da un poco más pero amin no pega nada guaymallén está más duro que la realidad y gg no más para la escuadra de team motherfucking vamos comentándonos va mientras la gente linda va saludando kt del lado azul en contra de t1 por ahora la popi que termina siendo bloqueada el primer bloqueo del otro lado seri juego número 4 el draft on air que termina con su nocturne bloqueado en primera ronda totalmente entendible nocturne es la verdad muy muy fuerte la anterior partida no se vio tan bien igual kaiza bloqueada también se habrá huiado el chat probablemente si a veces si tilda le tenés que pegar un f5 ahí está mirá que raro viste eso pasa en twitch a veces no sé por qué bueno van de maoka y muchos targets van a on air y del otro lado 3 van de ad carry 3 van de adc 3 van un montón hagamos el amor todo sigamos viendo nomás sigamos viendo que onda van de tristana por ahora perdón first pick de tristana quise decir más que seguro que va a ir para BDD en la midlane estás gatillo fácil hoy Víctor ¿no? jajaja se te está escapando el clip alistar piqueado tus directos calman mi ansiedad eh viene ahí me alegro hermano una de las peores cosas en esta vida es la ansiedad que cosa de mierda una vuelta me acuerdo que en twitter pregunté cómo hacen ustedes o sea cómo hace la gente para lidiar con la ansiedad y la cantidad de respuestas que me dieron fue bastante variada Neko piqueada en respuesta a la tristana Neko que es muy fuerte obviamente para Faker parte playmaker el bicho que tiene y Neko fuerte porque no solamente se puede transformar en cosas sino porque puyea rico es difícil de matar de gankear y ella puede plantear jugadas que mucha gente no pueda realmente enfrentar o no se puedan rescatar a tiempo bueno del otro lado Rell seleccionada para la jungla y parece ser que van a elegir Nauti de soporte bueno me acuerdo que había gente que decía me tomo un vino me fumo un faso salgo a correr entreno pero ninguno de esos me dijo juego el LOL para bajar la ansiedad porque lógicamente el LOL produce la ansiedad el Aatrox que va 100% para Zeus excelente champion excelente el LOL exacerba mi ansiedad si estoy nervioso el LOL me hace 3 veces maneras jugar obviamente no si esta partida es de hoy van de Jax evidentemente buena respuesta en contra del Aatrox necesario el van por ahora tienen que contestar vans de A de Carrey muy probablemente dejándole una de Carrey de mierda a un Mayushi alguna cosa que no pueda jugar no creo que van en Lucian lo dudo mucho vamos a ver van de Draven nomás la serie está bloqueada igualmente van de Cazante Cazante es un excelente baneo muy muy heavy dicho en la serie y la vi de último van porque obviamente falta la jungla todavía donde uno siempre asegura de jungla en primera rotación todavía no la Sejuani es una posibilidad está open quizá en contra de la red no sea la mejor opción Diego mira vos fue el Diego nomás lo bueno del Diego es que si consigue un reset se pudre todo porque agarra el cuerpo de la red tiene más CC tiene buenos cuerpos para agarrar el Diego se agarra al Nauti o agarra a la Tristi o agarra a la red el Diego simplemente es viejo sabroso a ver Renekton termina siendo la selección nomás en contra del Atrox lo hemos visto lógicamente no es una mala respuesta Renekton es bastante fuerte en este parche la Hens tiene que llevarse el Varus nomás para la botlane y ya no quedan muchos adcarris y Samira instapick directamente en contra del Varus junto con el Alistar es una muy buena botlane Varus Nauti igual también me gusta mucho siento como que Varus Nauti tiene una ventaja mucho más absurda en los primeros niveles por lo menos hasta el nivel 4 nivel 5 ahí después como que ya el 6 equilibra un poco más el trámite y Boomba puede sobrevivir tranquilo pero los primeros level probablemente sufran probablemente Varus se esté pusheando mucho Samira no la siento como un personaje ideal para enfrentar esa línea nivel 1 es patético de Alistar Samira comparado con el Nauti Varus nivel 1 es absurdo o sea el damage la diferencia de daño obviamente que hablan veamos que onda mapa número 4 en este mejor de 5 con una ventaja de 2 mapas párate 1 no al pollo frito le gusta a todo el mundo no creo que sea algo de una raza en particular a mi me encanta como no te puede gustar el pollo frito uy BDD intercambiando daño con Faker tratando de forzar y baitear pero ojito con Kerry acá de todas formas de todas formas BDD no se come el baiteo retrocede Faker volvemos a base tranca por esa frase delvana es el follow gracias por el follow hermano gracias a toda la gente que se tira su follow que acompaña acá por favor no spoileen como yo lo hice hace un rato bueno va a llegar a la línea tarde Faker por eso BDD se quedó y va a perder uno de los melee no es el fin del mundo obviamente le va a demorar un token más el nivel 2 pero el intercambio nivel 1 fue una mala idea fíjate esto de lo que te hablaba hace un ratito como empieza a perderte uno desde el vamos la diferencia de daño es absurda Kerry no puede hacer absolutamente nada con ese nivel 1 del Alistar pero esto es lo normal esto es lo que pasa siempre que Alistar es una bolsa de papa y que hasta el nivel 2 no puede jugar recién al nivel 3 realmente puede hacer la diferencia en este match uy el gancho que le mete pero ojo con el flash W la insect de Kerry no te la veías venir lejens y Kare Sapo con un rey de mil personas la concha de tu madre hermano muchas gracias que grande amigo que bestia el Kare Sapo por favor bienvenido hermano bienvenido a toda la gente de Kare Sapo estamos acá narrando la LSK en diferido bienvenido amigo gracias muchas gracias muy amable por ese raideo enorme muchas gracias vení quedate un ratito acompañanos estamos narrando la LSK se jugó esta madrugada pero lo estamos viendo en un horario sano metele power y ahora llegó toda la gente de Kare Sapo ahora les tengo que mostrar lo que puedo hacer ¿quién está jugando? está jugando KT Rolster el equipo que salió primero de la LSK de la copa de verano en playoffs de cuartos de final en contra de T1 un equipo que después de que su capitán Faker haya perdido la movilidad en uno de sus brazos se recuperó después de un mes y están haciendo un comeback milagroso en playoffs en LSK Faker está jugando está recuperado sí, sí, sí lo estás viendo en pantalla o sea no está jugando ahora jugó hace unas horas pero lo estamos viendo ahora en diferido esto se juega a las 5 de la madrugada imagínate claro perdió el brazo y le tuvieron que comprar otro no, bueno que decidió seguimos nomás en la partida casi 4 minutos de game por ahora llega toda la gente de Kare Sapo al canal se agradece su presencia casi que me pongo a bailar y empiezo a gritar ¡ay! qué culiado este muchacho la onda que le pone a su stream no tiene sentido ojo ojo Oner es poteado acá encontrado y Zeus también es complicado King que trata de conseguir más intercambios cae Kuz en la ayuda y Oner que sigue persiguiendo veamos si puede conseguir algo simplemente se van a dar vuelta Kuz que no tiene el daño pero descuento un poco de la salud de Zeus sin embargo Dios mío lo que pega el Darkin lo que pega al Atrox hermano lo que pega hermano colapsa la wave va a resetear ahora simplemente no termina convirtiéndose en nada es muy difícil sacar un asesinato en contra de estos pibes porque salvo que caiga una o dos o tres personas más la tienen totalmente estudiada a medida son muy prudentes y aquel que se equivoca pierde y si perdés te quedás afuera creo que en esta ronda había como una especie de repechaje puede ser hay gente en el chat que debe saber 100% pero igualmente durísimo pasar al loser bracket estando arriba de la tabla de todos y que T1 venía dando asco y chao nos vemos por ahora seguimos esperando muchas gracias mango gracias por el prime que amable se ha suscripto perdón se ha suscripto mucha gente el día de hoy suscribido que hijo de puta que soy me lleve el enguero muchas gracias Z Kato D gracias por el prime mirá hay dos viegos fue el viego quien habrá escribido eso ojo 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 Zeus perdiendo mucha salud en contra de un Renekton ya nivel 6 hora hora presionando presionando reventando buscando y ojo Kuz que lo quiere contestar pero andate a la concha de tu madre que bien que bien que bien que bien jure bicho le dice excelente amigo excelente tomate el palo quien te conoz ojo ojo Zeus está por comer el diveo Kinky inicia nomás el dominos que ha popiado a ver si la tristana tiene daño suficiente la torre que sigue hiteando si señor y primera sangre rápidamente para KT Roaster excelente amigo que querida no había chance de zafar de eso hermoso honor ya nivel 6 Faker presionando en la mid lane diferencia de mid laner te imaginas este es el problema la Neko no le puede ganar el mano a mano a la tristana evidentemente entonces la tristana tiene la prioridad para moverse Neko tiene que resignarse y pushar simplemente Kairia que trata de escapar de las fauces de Hens pero del otro lado llámenle a una ambulancia pero no para mi el toro te quiere meter los cuernos simplemente el flash del Hens le salva la vida dios mio gracias Nahue Dias 1-0 el marcador y KT todavía que busca la quinta partida busca el milagro dar vuelta un 2-1 y ay que va a terminar siendo asesinado Laza mira que simplemente no puede hacer nada estando a nivel 5 3 personas ahí abajo no hay con que darle evidentemente tristana es un excelente champion en contra de la Neko pero lo que pasa de la Neko es que si bien puede perder la línea o salir bien de línea lo que tiene es que después puede hacer jugadas en el mapa y aparecer como un minion y ultear y dejar a todo el mundo quieto bueno puse pausa esperando que pase el anuncio total esto se puede editar después de mi edición vamos a esperar si ya está el anuncio por favor háganmelo saber estamos bien bueno seguimos nomás no no hay drama che es que Twitch se pone pesado con el tema de los anuncios skin pegando hitteando reventando y ahora termina siendo asesinado el pick up es para Oneuri se recupera T1 por lo menos con algo ínfimo por lo menos con un descuento de kill porque salen anuncios porque la plataforma en la que estamos le gusta hacer dinero cus 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 agarrado picapeado encontrado levantado como sonete en pala pero flashea y simplemente escapa después de todo el combo lindo que le meten y ahora Faker tiene que correr BDD lo va a hittear va a joder y encima lo fuerzan fuera del heraldo si 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 los echan del heraldo y el objetivo muy probablemente termine siendo para KT veamos que pasa acá en bot Eimin que no tiene no tiene maná pero tiene el flash a ver si se manda para adelante como ahí llegó la E W autoataque Q no puede conseguir la cantidad de cargas necesarias para el combo de la R y solearse a Eimin lamentablemente Eimin no es ningún boludo no camina mucho para adelante y el heraldo que se lo lleva a la escuadra de KT poner que se lleva el red aunque lo tienen totalmente traqueado y algo está pasando en top pero no nos quieren mostrar el Alistar está esperando en el bush muy pacientemente a que el Renekton quiera tradear muy 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 pacientemente y veamos que onda porque el viego fijate que también está esperando quieren buscar una play en contra de Kim es en donde realmente pueden conseguir una ventaja saben que hay alguien ahí pero no saben que está Keri en ese bush y Keri aparece lo manda y directamente se lo estunea lo manda al lado de O'Neill pero el problema es que Kim puede escapar con cortar y trocear buen stun triple de parte de la rel Seus que se queda con las ganas se escapa y toda la jugada de parte de este uno no sirve de nada y quieren volver a ganquer a Faker si señor ole toda la serie el Ejens buscando a Faker con sus ganchos Faker esquivándolos y ahora Kuz complicado complicado contra tres pero está más dura que la realidad así que no creo que la intenten divear Keri quiere amenazarlo más no creo que se vayan a animar a forzar viene el Ejens a apoyar y acá Keri que le mete los cuernos y dice tomate el palo loco no me enché la pija junto con mi team hermoso como uno habilita al otro para que el otro le pegue como que se pasen una pelota de básquet amigo me encanta caga de gusto verlos jugar estos muchachos ganan o pierdan es lindo de ver simplemente da placer hola Kolo hola gente que onda ADN que onda gente linda somos una banda viene el chat que lindo bien ahí que onda mi día bien casteando la LSK acá para YouTube querida 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 buscando el flanqueo la iniciación y dejar quieto a Q a ver si lo consigue no simplemente no se tira amenaza con la posibilidad de echarlo quiere largarlo quiere alejarlo de este segundo dragón si señor a ver con la Q y lo puede conseguir lo va a alejar o lo va a poner dentro de la gravitacional y la locura que está haciendo Faker si señor no termina cayendo Wayne Mayenne se quedan sin daño Oner se quedó haciendo el dragón pero no tiene rompecoracionales disponible mejor dicho lo tenía pero simplemente optó por el Drake T1 totalmente dividido dispersado si Oner quizá rugeaba antes el Drake no podía igual no la play era hacer el Drake pero si Oner contribuía ahí con una ulti andás a ver capaz que daba envuelta todo que lástima y el heraldo encima que va ¡pum! que casi 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 cae la torre de medio la torre de O también muy golpeada y esto va a significar mucho oro para la escuadra de KT demasiado oro realmente lamentablemente la team fight acá veo la replay no se pudieron no se pudieron entender que quería hacer algo pero al final el otro no lo deja todos bultean Oner que se queda retocado del otro lado entiendo por qué no quiso tirarse lo iban a explotar en dos segundos pero no sé agarrar a Kuz ahí picapear a BD después con la W de Kuz me lo imagino y lo veo posible quizá el Varus lo explotaba rápido con él y la play era hacer el dragón y ya está quería buscando un pick up de nuevo fíjate como se abandona a la de carry directamente recién me acabo de dar cuenta que Guma está jugando con la skin nueva de Samira la que si haces una penta explota el mapa básicamente se frisea el mapa no sé si alguno vio esa animación de la penta de esa nueva skin que sale carísima ojo King 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 de nuevo mucho daño en contra de él o Nerti o en los ropecorazones no le va a dar el damage escapa abajo de la torre buenos días Mati creo que costaba ese skin 3250 RP puede ser ¿no? muchas gracias Lil Pan con Mayo si mal lo recuerdo y aparte había hecho el cálculo en pesos argentinos ¿cuánto sale el skin de Samira? 30.000 pesos argentinos oh my god buena W escuchaste bien el número que te acabo de tirar un skin un skin un skin un skin brav bueno seguimos en el game seguimos la partida está caro está caro el RP boludo está muy caro el RP no sé si vieron los precios pero está pelotudo el precio del RP no caro está pelotudo el precio del RP es un lujo comprar el RP hola mano chao uy uy Guma 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 que puede morir el flash de BDD es muy bueno para perseguir y se escapa simplemente 3 niveles le saca y ahora inicia la agencia en contra del clon de Faker pero el daño ya está hecho ya está realizado gracias Karmish gracias por el Prime muchas gracias por bancar estamos en la cuarta partida en este mejor de 5 nos hemos narrado las 3 anteriores y ahora bueno estamos ahora en esta te invito a que dejes un follow acá o en mi Instagram que siempre aviso cuando estoy en vivo cuando subo videos de esa forma te enterás de todo dejo el link de mi Instagram si lo quieren chequear ahí están las redes se aprecia ay 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 lo van a agarrar solo nuevamente on air que tiene que gastar ropa y corazones pero BDD se lo va a morfar se lo va a comer tiene que escapar tiene que correr Faker por favor nuevamente va a morir y 7 a 1 gana con certeza KT el early game y ya casi pasando a juego medio no veo a T1 teniendo posibilidades de dar vuelta a este game salvo que Faker venga disfrazado de Minion y meta una R a 5 personas la triste mira lo fuerte que está amigo 2 niveles 2 niveles le saca Flash directamente insta R para cortarle cualquier tipo de combo muy bestia y acá agarrar más parado en air le tiras 3 cosas chao el vievo es muy frágil al principio hasta que no llega al segundo o tercer item entonces es relativamente fácil de matar más si le hacen change ese de esa manera y un baru le está pegando y hay doble static encima en la escuadra de KT dragón de parte de la escuadra de T1 pero les están tirando un heraldo que tienen que contestar si o si porque si no ese heraldo les tira absolutamente todo este tercer race podría llegar a perderlo Zeus que ignora el heraldo directamente y se viene la pelea se desata el stallido viene Faker no más con la definitiva si señor conecta todo el daño pero Oner no alcanza el daño Zeus puede pegar un poquito le da con un caño T1 Guma Yuji empieza y popea la R pero todos flashean y ahora lo desfenestran Guma se quedó con nada pero Amy se quedó Solari el flash de Zeus consigue el imposible puede ganar T1 esta fight Bididi que escapa del otro lado Zeus lo persigue lo corre lo corre desde la casa hasta la cocina se termina llevando se avecina el dragón los muchachos de KT Oner que tiene que también pensar como matar Kus y Kill que tiene que correr Bididi que se queda Solari del otro lado ahora el TP llega rezagado Oner que flashea gana un poco de tiempo se transforma en el peje lagarto lo estunea perfecta la tifa y de parte de T1 que parece imposible que la terminan dando vuelta y Bididi que escapa después de la teletransportación y así como si nada T1 8 a 5 pone la partida a su favor bueno no sé si a su favor pero por lo menos bastante mejor Guma se llevó un par de kills ahí eh mirá 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 la replay amigo dijeron me chupa la pija el heraldo vamos a ganar la fight R pumba descontamos a Le Hens K.L. Hens Keria que todavía aguanta Wuma que salta a la backline que no le importa absolutamente nada Bididi que se gasta todo se desespera Zeus que con el predict mata al otro Bididi que escapa perfectamente y casi casi le lo engancha con la Q ahí casi 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 gracias la Nunu neta gracias por los 4 meses que linda pelea acá como se va con la R saca el reset esto es lo que te decía el viego el viego te aporta mucho utility porque en esos momentos en donde quedan alguien bajo de vida te mata a uno con la utilidad del que mataste matas a otro y empezás a matar gente se empieza a poner bizarra la cosa y el Atrox pega mucho con la Dractar la Dractar hay que nerfearla la Dractar está totalmente pelotudamente fuerte innecesariamente o sea no hace falta que esté tan tan fuerte como está el item en mi opinión Keria esperando en el Bush buscando picapear a la Tristana esa Tristana es el problema principal de KT sin embargo BDD se la huele esto es algo que Keria sabe hacer sabe baitear diciendo ah mirá está re solo Faker vení a buscalo BDD no es ningún boludo simplemente farmea tranquilo recibe la wave más atrás no arriesga la vida tiene un shutdown muy grande entonces si se muere daría demasiado oro y que la persona correcta entre uno se lleve ese oro significa que te dan vuelta el game por la duda no arriesgamos jugamos alrededor del objetivo jugamos inteligente matamos a los bichitos primero nos abrimos varón dragón eso es lo que necesitamos eso es lo que nos da la ventaja realmente hola poca kuma pushando presionando on air simplemente no puede hacer absolutamente nada en este game le controlan toda la visión del lado del río de top mirá la cantidad de wards azules que hay no se puede estar ahí arriba Zeus tampoco le está ganando en silent al renekton porque el renekton decide pushar y moverse entonces es más una amenaza para el equipo de Zeus que para Zeus en sí mismo Faker lo mismo no puede pushar más adelante de donde estaba la torre tier 1 porque lo matan la tristana pega una pelotudez tiene que dejar que BDD avance y solamente puede jugar agresivo si cae on air y una persona más y la tristita está muy fuerte yo antes de que se empezara a jugar en comp jugué mucho en solo queue con ella en medio y ganaba partidas muy fácilmente llegué hasta jugar hasta master con tristana medio y sin saber jugar tristana en medio porque pega mucho pega mucho gana el prio rápido tiene ese salto tiene el reset ayuda a una banda al principio a la larga se hace un bicho bestial tira torres rápido saca placas rápido es una D fuerte es consistente tiene rango es safe de jugar en la midlane con solo experiencia en vez de ir bot progresas más rápido todavía pocos champions realmente te pueden matar siendo tristana en medio es un dolor de pija jugar en contra una tristana en medio algo más te prepara el café te saca a pasear el perro te reinicia el router te lava el auto tristana lo hace todo el dragón que sale de uno que tiene esta tendencia de contestar absolutamente todos los dragones porque están muy fuertes obviamente pero 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 acá la prioridad la tiene Katie dudo que T1 pueda realmente contestar este objetivo quería que se posiciona dentro del pit ahora Guma que presiona que saca y empieza a pulear el dragón empieza a tocar el dragón Zeus del otro lado esperando cuidando el escudito para poder tirarse para adelante y Katie atira simplemente Zeus falla las habilidades pero por ahora no se mandan a ver si Faker puede encontrar a la gente del otro lado va con la R flash perfecto iniciación excelente Zeus consigue el asesinato pero se le fue la olla T1 se mandaron todos muy adelante y los reventaron cayeron en la trampa activaste mi carta trampa te metí la flecha y ponla en el orto Emil metió muchísimo damage ahí que carajo acaba de pasar los desmembraron a todos Faker tiró una excelente definitiva pero lo nuquearon y a todo su equipo por igual sin esperar Zeus muere solo y derrotado era muy bueno porque explotaron a BDD pero como que de la nada dejó de haber daño y pasaron cosas malas mirá 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 acá esta joya esto está bárbaro esto es lo que hizo Faker acá está hermoso entra W flash R proto pum explotamos a BDD todo bien hasta ahí todo bien pero mirá el Varus el Varus pegando Qs dejando a todo el mundo quieto Lejens levantando a todo el mundo mirá mirá King King seguro stunió a alguien y reventó a alguien mirá mirá pumba stun E Q claro no había chance que pedazo que pedazo de fight que pedazo de fight están todos muy duros termina muriendo nuevamente el Alistar 13 a 6 el marcador y esta partida que seguramente se la termina llevando KT acá por ahora King que protege la entrada de la jungla bumba que quiere venir quiere defender quiere hacer algo lógicamente no pero no hay nada que hacer Oner tiene que correr y ahora se lo van a desayunar empezá empezá guachí corre guachí impiden el Nashor por lo menos lo frenan lo deniegan lo niegan pero vuelve KT a intentar ¿no? el burro no coge por lindo coge por pesado la filosofía de KT en esta partida vuelven a forzar el Nashor vuelven a forzar la respuesta de que Oner tiene que venir al 50-50 se la van a jugar viene Faker termina en el balón y ahora se complicó la team fight sí señor bueno Renekton pegó un montón Renekton no puede sacar un reset Zeus que está pegando pero lamentablemente Amy no se muere porque tiene un cronómetro Guma que pega un montón sí señor pero no le alcanza la definitiva de esa mira no es suficiente se queda corto sí y ahora que hace Zeus se te muere del otro lado fallece Faker que quede carece no tiene daño Guma también parece que cae Kedia es el último en convertirse en carne para combo 8 y extervinio para KT roster Tremendo la verdad Tremendo 0-4 Faker nada que hacer los games están así estompeás o te estompean el problema es que la Samira como mencionó a poca en el chat no le da el daño para poder matar a tanta fronda y tanta mierda tanque la Rey el Nauti el Renekton y BDD y Varus que son es triple front doble de carry básicamente la composición de KT que es muy fuerte evidentemente daño mágico metetelo en el orto pa te hacemos pija bueno Varus hace un poco de daño híbrido igual no supongo si tiene una build de daño híbrido el Varus daño mágico y daño físico mientras cae también la tier 2 de top la sentencia de muerte de T1 está firmada tenemos Game 5 señoras y señores y ahora imposible defender esto Zeus tratando de descontar una torre aunque sea ambas escuadras demostrando que tienen un nivelazo de la concha de la lona que da miedo o no encontrarse con Cus Cus está más duro que la realidad pero simplemente queremos por lo menos hacer de cuenta que podemos matarlos no hay chance mirá Tristana 3 ítem 7 1 pega más que la realidad mirá Faker 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 es un minion se transforma pero lo encuentran lo espotean lo explotan le adivinan la jugada el Papu que se tiene que ir para atrás y se complica Renekton que aguanta que absorbe un montón de daño o Nerke le quiere pegar con un caño pero se tiene que ir con la espadita para atrás Zeus que llega también por el costado y el flanqueo no es bueno le quitan el escudo pero tiene al que guardián podría tirarse y forzar tiene que encarar tiene que conseguir una definitiva muy buena y un flash pero 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 se van se persiguen a Zeus Faker que queda del otro lado Zeus que queda desposicionado corre guachín se están agarrando mal parado encima no puede tirar TP a tiempo porque lo va a interrumpir la rel quedó totalmente desubicado como chancho perdulería como chupete en culo por favor que estás haciendo como tu hermanito en el cole porque está todo el día jugando LOL totalmente desubicado Zeus asesinado y sacrificado después del ángel guardián inevitable lo de KT en este game y van a tirar TP la van a dendear la van a dendear me chupo un huevo no me cabe una te voy a ir a hitear el nexo totalmente disrespect BDD queriendo ganar la partida ahí nomás forzando el recal de todos y obligándolos a perder el siguiente dragón ahora el dragón que termina siendo probablemente para KT tres dragones de viento y ni siquiera necesitan llegar al cuarto la ventaja es tan grande que bien pueden ir bot aunque T1 se defiende en esta teamfight mejor dicho en estas en estas últimas tres teamfights que hicieron como que no se los vieron muy pegándole todos a lo mismo muy correcto muy difícil realmente un poquito de draft div hubo también ¿no? warcitos de legends para garantizar el asedio correcto acá van a terminar tirando la torre sin lugar a dudas teniendo dos AD carries las torres caen demasiado rápido el daño te sobra y lo mejor es que te matan uno AD carry y hay otro vivo todavía pegando entonces evidentemente la Tristi es una locura lehens 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 en contra de Zeus si señor acá buscan el pick up en este lugar en el choke point pero viene atrás Kilo agarra mal parado guay mayene y guay mayene que no puede ni llegar a ultear tiene que flashear hacia adelante y queda totalmente incómodo y ahora sí finalmente ultea pero Kilo no lo dejó hacer nada el daño nunca llegó Oner nunca pudo tirarle el rompecorazones se complicó se asesinó exterminó para KT y ahora sí GG y ahora sí tenemos game 5 y ahora sí y ahora sí tenemos game 5 viendo el game número 5 y vemos los baneos también vamos comentando los bans T1 lado azul amigo y tremenda serie se están jugando sí vamos a ver más importante si es que queda la tristana open porque en el game anterior que estuve viendo la tristana fue pero destruyó a todos no solo a Faker en Mide y está muy 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 fuerte bueno van de Alistar de serie nuevamente de T1 la rel probablemente que la veamos van el target van de Nocturne a Oner totalmente inteligente Nocturne que ha tenido mucha relevancia últimamente si pero es como que solo como los junglas más mecánicos lo suelen jugar viste el Nocturne si si obviamente también lo vimos hace poco a José Diodo jugar con este Nocturne pero bueno esta partida es importantísima porque también decide qué equipo clasifica a Worlds porque un equipo va a quedar fuera de los cuatro que quedan en semis ahora Nick exactamente entonces hay que ganar o morir amigo se van a matar en este último game van de Nauti no más finalmente del otro lado Zaya y vamos a ver cuál es el último bloqueo porque bueno tiene el lado azul te uno tiene en el primer piqueo van de Ani bueno está Kaisa Open Tristana Open Sejuani muchas muchas opciones Oner puede sacar su clásico Maokai bueno Kaisa ahí va sí muy fuerte Kaisa y seguramente digamos una respuesta de Tristana ¿no? sí ahí va la Tristana que puede ser Flex en el mayor de los casos va medio pero era elegir ¿no? entre la Kaisa para Umayusi ya que está la Zaya baneada elegir esta Tristana la Tristana que más que seguro va a volver a ir a medio BDD súper sólido y después pueden llevar otra de carry a body no van a tener dramas otra cosa y le roban el pick del arbolito amigo ¿qué cosa? quedó el Maokai Open y la Rel también vamos a ver si Owner decide ir por esta Rel que puede ser Flex con Keria también está la Sejuani que se está jugando mucho y el Tran del que contra Maokai va bastante bien pero va a ser Rel al parecer al menos Flex ¿no? sí Rel que bueno en toda la serie la han sacado un par de veces pero siempre fue en la jungla y ojo que muestran el Azir directamente para Faker en respuesta a la Tristana qué huevos de parte de Faker de jugar un Azir en el último game ¿no? un campeón súper mecánico que tiene uno de los mejores escalados en el late ¿no? entonces para competir un poco en el escalado de Tristana van a jugarse ese Azir y el pick de Rel de tercera opción el Renekton de Blind Pick en la top lane Keen ha estado jugando muy bien el Renekton en la serie salvo un game en donde se fue totalmente reventado porque le sacó un rumble con Ignite el Zeus y se lo garchó de parado amigo 20 veces pero ha tenido muy buen desempeño así que entiendo el porqué lo sacan de Blind no tienen miedo todavía es contar de la mayoría de los Champions meta de la top lane actualmente es bueno contra el Atrox por ejemplo que se está jugando muchísimo a cualquier tanque le gana la Prío mucho early y a eso está apuntando Keitino Tristana Maokai Renekton un equipo más de peleas en early mid game y en cambio T1 full escalado Kaisa y Azir ya sabemos que son full para late game si si tenemos el bloqueo de rumble mirá mirá te lo dije te lo dije amigo te dije el tipo dijo no juego contra otro rumble así que se lo banearon insta lulu 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 termina haciendo el bloqueo anticipándose al support que quiere sacar le hens le hens que ha tenido también muy buen impacto en este mapa con en esta serie perdón con nauti no lo mencioné pero insoportable realmente de los mejores support también de la lsk si si tanto le hens como quería que equipazo que está viendo ahora en la lsk los equipos que quedan en mucho nivel amigos bueno van de Atrox y van de Rakan finalmente quería sabe que si no se lo hubieran sacado de enfrente ahora que tienen el R4 los chicos de KT entonces vamos a ver probablemente campeones que no sean muy usuales de ver ahora si seguramente veamos un support del lado de KT para flexear la Tristan hasta el final supongo pero que support te gusta acá en esta situación al estar baneado y a Leona 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 que es como la mejor de los peores porque sacaron lo mejor de la ecuación no está Nauti no está Ali y lo peor es que la Leona te da como la posibilidad de jugar la Tristana en la botlane también de jugar ese 2v2 super agresivo así que ahora T1 tiene que elegir bien si lleva la rel abajo a sufrir un poco el early o la rel a la jungla y buscar un support que pueda contrarrestar a Leona claro o algo defensivo para mi es Juan ujo bueno 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 mostró en el brown pero finalmente la rel va a ir su por la Sejuani va a jungla y el Jax va top no me molesta para nada la composición me parece excelente de hecho si de hecho apuntan el pick de jungla de Sejuani para jugar más que nada en la top que el Jax le puede activar la pasiva muy rápido tratar de ganarle a ese Renekton que si no tiene buen early el Jax escala muchísimo mejor ya vimos entonces T1 apuntando full al escalado uy dios Draven así de una toma no me importa nada no voy a jugar safe chupenme el pito no no una banda aparte me gusta también el último cambio del flexeo de la rel a bot que la chancha vaya jungla la chancha en este parche no estaba nerfeada o sea ahora actualmente en el 1315 si pero ahí sigue estando fuerte amigo o sea me gustó me gustó este draft me gustó mucho este draft quien te gustó más T1 o KT el de T1 me gustó más y siento que tienen más posibilidades el de KT es bueno pero es arriesgado es si llegan a perder en early game y la tienen complicadísima pero bueno muchas pelotas de parte de KT para piquear full agresividad en early nos acomodamos las camaritas y se pica todo papá mirá que tenemos game 5 vamos chat sigo sorprendido porque el mental y las pelotas que tenés que tener como AD Carry para decir quien es en la otra botlane quería agumayusi bueno dame Draven chupame un huevo game 5 encima literal no te hubiera gustado más un Varus por ejemplo y el Varus como que compensa más a la composición no le da un poco más de escalado y aparte daño AP daño mágico y la build actual de Varus es bastante híbrida con el diente Nashor Gimso Static pero en este caso el único AP de parte de KT es el Maokai y no sé si será suficiente para bajar una Rel una Sejuani ya lo veremos veremos nomás por ahora no se ve línea de 5 como se vive en toda la serie sino ambos duos caminando juntos Faker defendiendo la entrada de Topside igual que BDD pero sin embargo le van a dar leash a la chancha por aún en un start muy tranquilo de todas formas ojo con la W para adelante de BDD queriendo responder Faker y ganando el intercambio y muy apresurado en ese intercambio en contra del Papu que by the way jugó también ya este matchup en esta serie y Faker se le dificultó muchísimo jugar en contra de la Tristy pero parece que ya calentó las manos el Rey Demonio si totalmente la no open a propósito Faker dijo bueno quiero jugar contra Tristana de nuevo y algo interesante fíjate el patting de Maokai empiezan pájaros para tratar de sacar el level 3 rápido haciendo blue y sapo y seguramente busque un flash algo en la botlane en early game la Sejuani por el momento arrancando en la botlane está trackeada la Tristana le guardea los pájaros vamos a ver si va a contestar el gang de bot owner o va a seguir pateando para arriba para jugar con el Jax parece que sí te puedo contar algo rápido del Jax Cerito el otro día me dio clases de top y me contó que en el matchup Renekton Jax el Renekton arrancaba con la E en ciertos casos para permitir un fast push de Jax y que no pueda hacer el cheater recal y que se le colapse la wave nivel 2 y no al 3 el problema es que acá no le salió a King eso Zeus no puyó lo suficiente y va a colapsar la tercer wave y no la segunda pero como un detalle lo quería mostrar porque se perdió ahí justo no se alcanzó a ver King intentó hacer eso esas cosas ¿por qué lo intenta? porque después quiere que se bounce la wave y ya al nivel 4 se empieza bueno no lo puedo terminar contando porque Kedia termina siendo amasado por Amy que pega al Draven amigo que duele bueno a lo que iba entonces la idea de esto era obviamente que el Jax tenga que resistir en una posición incómoda o la wave se le freesede del lado del Renekton después se produzca un bounce y al nivel 4 le metemos un Gunkan Jax y lo matamos y lo reventamos y pierde todo el fan y hablando de matar cuidado con esto porque está mal posicionado Zeus llega Ouner a la jugada esto es un 2 contra 2 pero va a llegar el tercero llega el tercero Zeus muy tocado de vida Billy que salta en la cabeza le flashea muy bien Zeus no se muere nadie Ouner que también está tratando de escapar y dónde está lo mata lo mata lo mata llegó tarde primera sangre para King y esto es la la rotación que mete temprano tanto la Tristana como el Renekton pelean un 3 vs 2 mala jugada ahí de parte de Zeus Ouner que va a ayudar y termina muriendo dolor en los cuerpos de T1 perdiendo a su compañero tan temprano en la partida 0 a 1 el marcador todavía Pocah y King que está teniendo una serie muy buena y ojo con BD que se tira para adelante tradea en contra de Faker no le puede colocar el último autoataque finalmente renueva pero no se va a volver a tirar le pegó un mínimo parece por eso tardó ahí si le pegó le pegó un mínimo en explotar la bomba pero mirá este Renekton con doble UFO amigo vos decís no pudo pullar la wave pero Ouner le arregló la partida ahora literalmente con todo lo que pasó recién y bueno esto es lo que explicaba hace un rato el Renekton no quiere pullar quiere frisear quiere que se le empuje en contra y después salirlo a buscar al Jax y acá vemos la rep ¿qué pasa acá? lo que pasa es que se metió muy Deep Zeus y al ser un 3 contra 2 Kuz que se queda muy tocado de vida pero bueno en este caso no hay nada que pueda hacer Ouner gasta el flash de manera temprana y acá está totalmente jodido Faker que siendo nivel 4 no hay mucho que pueda hacer y acá tenés el early game que decíamos que tiene la escuadra de KT la Tristis sobre todo Tristana Renekton son todos bichos que el Mau que aprieta un botón y te deja quieto todo tiene muy buena sinergia y todo pega mucho al principio en esta partida mucho daño físico abunda en estas series como que el daño mágico no se prioriza tanto si tenés razón pero bueno todos son campeones que sacan penetración después así que no es tanto problema al final solo la hace Juan y quizás se tanquea la rel también pero el ser support tiene menos oro vamos a ver como les va a medida que avance la partida para bajar esos tangues por ahora casi 6 minutos de game Zeus pegando rico con esa W pero calma todavía hay que esperar Oner por línea buscando setear un gank veamos si el papi Zeus lo puede lograr tiene que forzar tiene que jodearla de todo lo que pueda trae el agro de los minions va a volver a saltar juega con la mente lo estunea sin embargo el cortar y trocear de king es excelente no se come nada no pasa naranja fíjate como la sejuani directamente prescinde y no BDD donde te sentaste la división imperial es muy buena pero faker no tiene el daño está bien buen trade de parte de faker para sacarse de encima BDD igualmente ahora tiene ulti y tiene la presión de medio y van a buscar el primer dragón minuto 6 muy temprano de parte de Katie mientras Oner busca robar un campamento acá en la top lane y quizá gankear a ese Renekton que lo tiene cagando al pobre Jax lamentablemente matchup difícil para Jax en este caso por ahora tiene que esperar quizá recalea para volver tepear a línea volver full HP cancela el recal y la sejuani que está marcando que va ojo que Zeus quizá lo hace un poco obvio y tiene flash y no hay chance está matado si están buscando mucho a ese Renekton y están descuidando las otras partes del mapa el dragón primero del partido para Katie de hecho la Kai'Sa me sorprende lo bien que está farmeando contra un Draven tienen el mismo farm y es un matchup que debería aplastar el Draven en early y el Draven no te debería dejar tocar un minion sin embargo Guma parece que le sabe un poquito a lo de AD Carry así que no pasa a mayores lo lindo es ver como se leen las jugadas entonces muchas veces no hay kills pero después cuando se quieren pelear en un dragón ahí si se hacen mierda amigo no tienen drama de matarse las primeras peleas en la LCK son psicológicas sabes que estoy acá entonces voy para el otro lado es como que juegan juegos mentales en early game y después en late game puras peleas físicas se podría decir King jugando hacia adelante en contra de Zeus intercambiando Zeus lo limita el maná así que va a tener que resetear muy seguramente King no tiene ese problema con el Renekton y Faker bastante bajo de vida pero no han intentado gankearlo ni una sola vez bueno gankear una CIR no es cosa fácil tampoco y lo mismo con Tristana son dos campeones que son difíciles de gankear pero parece que Ketya lo va a intentar ahora en medio lo va a intentar si señora Poca lo puede llegar a lograr el liveo se va a venir lo van a programar entre los tres Ketya que viene se sube el caballito pero se quedan sin minions no le da el tiempo y desisten al final limpia muy rápido y fíjate lo que pasa en contraparte el Draven que aprovecha la rotación mala de parte de T1 y saca ahí plaquitas cuidado con este Draven porque llega a sacar una kill y con las cargas que tiene le saca medio ítem a la caixa te digo tres personas en boda Poca y fíjate inteligente Guma de no rotar por el lado contrario pero BDD tratando de solearse Feke Flash y soleado se va asesinado el rey demonio en el game número 5 llora Faker llora T1 que control del daño de parte de BDD le mete la ulti y el último autoataque para que explote la bomba y le de el daño perfecto para llevarse esta solo kill que significa mucho para KT te soleaste a Faker no te soleaste a Pepe Globo un montón la verdad T1 complicado en este early game a Poca podrían llegar a perder la serie en este momento y el pase lógicamente al mundial que tanto desea T1 que iría por ahora buscando la posibilidad de reventar a King que Popeye el dominos de antemano si señor lo intenta divear Onerk empieza a tanquear pero no hay chance el daño que tiene el Jax no tiene ningún tipo de sentido y Onerk que salva se salva y las placas que caen a Poca ¿por qué no flasheas? estuvo 5 segundos stuneado pobre Rennington no podía hacer absolutamente nada literalmente nada no podía irse y ojo que ahí la gente se tira pero el heraldo que hace plaquitas para Jax que tenía como vos decías un matchup complicado y con la kill y el heraldo me parece que se adapta y acá tenemos la repetición BD apretando escape porque si salta para adelante juega con el rango para que Faker no pueda ultiar flash ulti autoataque perfecto y vemos de nuevo el dive en top jugada de manera perfecta no lo dejaron mover ni un segundo perma CC perdón te interrumpo porque ahora le están dando duro contra el muro pobre Zeus hablando de Chains quiere llevarse el canon al menos pero ni eso lo rebanan en la top lane y nuevamente KT con el control total de la partida control total para KT una jugada mal que le sale en top pero viene el legends rota todo el mapa deja su driven solo para devolverle la ventaja que tenía el renekton y ahora si el renekton con dos kills va a buscar las placas arriba se pasó de confianza Zeus se puede decir para la gente que le parece raro que alguien juegue en modo ventana el juego tiene una explicación lógica eso la explicación es que son coreanos no mentira la explicación es que al tener menos espacio en el mapa para verte podes concentrar más en lo que tenes en el cuadradito enfrente exactamente de hecho un gran porcentaje de los pro players juega en modo ventana incluso los jugadores casuales también juega en modo ventana son monitores gigantes y vos no podes prestar atención a todo el monitor entonces mientras más chico tengas la pantalla del League of Legends ves todo lo que pasa alrededor claro lo único que tenés que hacer es tener botones para cambiar la cámara y ver otros champions y ya está pero totalmente no te hace falta ni siquiera jugás cámara bloqueada es como que es más chiquita la pantalla totalmente podemos decir que mientras más chico mejor más cómodo entonces el tamaño si importa dirían muchas personas y evidentemente más chico es más lindo preguntale al David de Miguel Ángel amigo vos le ves el pito grande no eso es belleza pa seguimos en la partida casi 12 minutos todavía y Oner buscando un Daiveo nuevamente soy muy bello chat sépanlo factos de Nico de la bombacha y el facto también es que saca el segundo dragón KT y que rece otro alma de viento todas almas de viento tiene suerte ahí KT T1 perdón si la verdad que medio poronga esos dragones pero bueno le deniegan mucho a King que arrancó con el pie derecho en esta serie en esta partida en este quinto mapa pero aiming del otro lado haciendo de las suyas también sacando mucha ventaja ese Draven fijate que Kenia pasa a defender la torre y le dice yo pasé Uma está seguro vení pasá y Uma y Uchi con un miedo pero me están esperando a mí no pero amigo me van a matar vos pasá vos pasá pibe no pasa nada amigo linda esa skin de Kai'Sa parece parece Vayne en cierto modo hay skins que son bizarras chabón vi una de Akali guardiana estelar no entendía qué mierda estaba viendo amigo no sabía si era quien favorita en todo el juego Nick el Draven azul mira Essence River algo así saqueador de Essence saqueador de almas Draven hablando del Draven tiene 300 cargas ya Nick así que que no saque una kill ese Draven porque T1 se mete en problemas serios si si serios problemas a poca tú lo has dicho dos dragones y si y raro que el Draven no tenga esa skin no? que la usan generalmente los main Draven este aiming está con la skin más nueva que tiene el Draven la de la motosierra si está buena la facha si está fachera pero bueno la partida todavía tranquila porque vos decís tiene toda la ventaja KT pero la diferencia de oro la tiene T1 de donde sacan la diferencia se están perdiendo en farm en mid por bastante en las demás líneas están parejas pero la diferencia está en las torres muchachos el Jax saca la primera torre la prisión glacial es muy buena lo frena Nakini tiene que correr de nuevo el stun la predique no funciona pero la W es suficiente no se quedan cortos pero Jax dice vení para acá chiquita no desmaya el PG lagarto de un bastorazo se lo corrieron hasta la torre de tier 2 cambian esta kill a cambio de la torreta de abajo y cuidado con este Draven que cada vez da más miedo no le puede cancelar el back a nuestro querido compañero lo quería y vamos a ver cuando se arma la primera pelea de esta partida van 14 minutos y medio y todavía no hay ninguna pelea si todavía no hay ninguna pelea real pero ahora vemos la replay que lindo era ahí muy fluido realmente lo estaban viendo obviamente pero buen guard Kim con mucha paciencia casi zafa pensé que zafaba te juro si estaba escapando pero bueno le flashean todos aplaude la gente del público de Corea el tema es que gastaron mucha mierda y sale el próximo dragón en dos minutos el heraldo salió y el heraldo estaba vigente y me parece que se puede venir la primera pelea Nick fijate como se preparan todos también te preparas vos para el castigo que se viene esta teamfight se viene el estallido el TP que llega por favor te lo digo mi amigo KT complicado acá el game 5 y Oner buscando la posibilidad de tirar una buena prisión glacial KT Kuz dándole un poquito al heraldo al cangrejo mayor veamos si quien se lo va a llevar está demorando mucho el avance del bosque retorcido llega finalmente y Oner se lo lleva lo roba lo consigue lo absorbe se lo sigue se busca que está siendo totalmente reventado pero da vuelta toda la pelea perfecta de parte del jugador de Gumaishi que juega que daño mete el Draven pega más hay dos AD carries Wymach que se escapa como una mentira grande como una casa con esa definitiva perfecta de parte de la Kaisa donde la habían agarrado picapeado reventado y parecía que KT ganaba la fight se escapa sin drama termina siendo un uno por uno y el heraldo para T1 podríamos decir que es Ward para T1 que encima no tenían el flash de Zeus que lo gastaba en la última pelea vamos a ver la repetición acá fijate que bien entra por la espalda el Jax pero lo que hace la Tristana BD muy seguro el smite perfecto y mira Zeus resta atención dice voy a buscar el carry y la Tristana lo mete ahí en el medio de la teamfight lo cesean de todos lados ulti de Leona se muere Zeus y termina siendo un uno por uno en una teamfight que parecía que terminaba ganando el daño de KT mira el POV de Guma amigo acá y no entiendo la R de Kaisa no tiene ningún tipo de sense mirá es como chau max range la última pixel macabro es ahí debería haber muerto debería pero no dice Guma pero no es buenísimo termina salvando y cada minuto que pase es bueno para T1 su composición recordemos que escala mejor tienen Azir Kaisa tiene Jax vamos a ver como hace KT para acelerar esta partida tienen que pelear acá buscar este tercer Drake sacar el alma es la forma en la que KT podría acelerar el game y terminar llevándose la victoria pero T1 no parece ceder en ningún aspecto ni sentido se los ve concentrados bien unidos realmente manejándose en armonía en el mapa se usa atentos porque acá se puede llegar a venir la pelea que dictamine quien gana el juego medio 400 cargas en Draven la presión que la gana KT por eso van a ser los primeros en moverse al dragón de hecho lo están iniciando Buske inicia el dragón y se puede armar la primera teamfight la segunda en realidad después el heraldo se viene el Jax por la otra parte y Nick empieza la pelea el heraldo invocado y el bosque retorcido también a su lado KT tratando de reventar perfecto Keria del otro lado perfecto estuneando Zeus reventando aquí no dejando jugar a Eimin Zeus puede morir tiene que correr tiene que escapar empieza a sufrir ahora se reciclan con sus compas Zeus tiene TP pueden esperar pueden demorarla pueden bancarla que llegue pero Faker no espera tira la división imperial si señores certeras fuerza en el flash de Eimin Faker va a terminar muriendo pero Wuma se lleva el damage no le importa nada se tira para adelante BDD también va a terminar cayendo la tristana acaba de jugar el santo cohetes perfecto lo mata máximo rango Kuz del otro lado corriendo por favor asustado corre guacho te van a reventar Lejes también quiere caer Kuz se lo van a comer y el TP la amilda y no creo que llegue a tiempo porque BDD se predispone a Pujer Top tepeando y no sé si pueden contestar eso ¿apocá? no contestan al final lea a T1 y dato importante también matan al Draven pierde la mitad de las cargas por la pasiva así que esto es muy bueno para T1 que encima 5 minutos de respiro sacando este tercer dragón no puede contestar la escuadra de KT entonces dicen bueno traíamos al menos por una torreta en la parte de arriba y acá vemos la repetición muy bien de parte de Zeus saltando tanto a la frontlane como al carry y fijate acá Faker la iniciación que mete juega tranquilo lento y lo ve mal parado a BDD en un momento y otro se tira para adelante vamos a ver ahora Faker salta quiere ultiar a los dos flash de BDD flash de aiming y al final la pelea la termina ganando a KT1 Puma Yuzi con mucha confianza salta para adelante cae Zeus un poco tarde hay una kill para BDD pero lo importante es que sacaron 5 minutos extra con ese dragón la verdad que si te compra un respiro para mi las cargas del Draven también importan mucho porque si ese Draven sacaba una kill mamita bancátela después es el riesgo de jugar a Draven no tenés ahí perdés las cargas y es un dolor pero todavía no está todo perdido todavía está muy pareja la partida puse pausa porque está pasando una publicidad entonces voy a esperar a que me digan que ya termine la publicidad así podemos seguir y que la gente no se lo pierda no hay problema que vamos a esperar un rato vamos a dejar que se enojen y cuando ya me vayan ya está y que te puteen cuando no tenés la culpa porque no ponés los anuncios vos ya me puteen y bueno listo bárbaro seguimos nomás excelente seguimos en la partida casi 20 minutos de game por ahora Amy impresionando 1-3-1 de ambas escuadras y buscando el control sobre el río y un posible Nashor no creo que sea muy pronto igual estamos muy temprano todavía en la partida igualmente parece están todos en la zona de Nashor no creo oh my god lo van a hacer lo van a hacer teniendo un Draven una Tristana se animan lo derriten y quieren forzar lo sabe lo sabe T1 si si T1 sabe se están empezando a mover quieren forzar la respuesta acá se va a cubrir no tiene TP no tiene TP y tiene que correr a ver si lo pueden llegar a derretir a tiempo no se la van a jugar 50-50 y va a hacer disengage KT no pasa más era una idea buenísima de parte de KT porque es minuto 20 quien se espera que saquese un Baron tan temprano pero bueno al final les termina saliendo el tiro por la culata porque pierden la presión de medio pierden la primer torreta y van a perder dos Waves ahí abajo de la torreta y la verdad que si muy mala rotación y mala idea de parte de KT o sea la idea está pígola pero el tema es que estaba el cangrejito los revieron a hacer eso entonces T1 no te va a dejar hacer un Baron de onda totalmente si era jugada la idea pero bueno tiene que apretar el acelerador KT es lo único que puede hacer si dejan que el tiempo pase si siguen jugando tranquilos seguramente gane T1 por escalado Azir Kaisa Jax vos tenés un renec contra Stana Draven tenés que forzar como sea vamos a ver si proponen de nuevo una pelea en Baron que es lo que van a proponer ahora pero deberían tratar de forzar de cualquier manera dos ítems Kaisa y Draven todavía tiene el primero si si primero y medio por ahora el Jax spliteando en la botlane tratando de descontar esa torre si Dios quiere si se puede estaría buenísimo tiene el TP disponible y probablemente no veamos acción hasta el próximo dragón calculo si no parece que están ahí alineándose lleno buscar waves farmeando dos minutos todavía quedan para el próximo dragón y ahora tienen que limpiar la visión para que no les intenten hacer de nuevo un Baron oculto un sneaky Baron Baron Ninja Baron Ninja totalmente que de hecho tiene una buena composición para ser un Baron Ninja KT T1 también igual lo hace muy rápido Azir pega mucho la Kaisa pega mucho Jax pega mucho dos composiciones que derriten Nayors amigos sí literalmente Kaisa es el champion que creo que más le pega a los Nayors por lo menos de los ADK quizá Vayne está ahí parejo también porque con Ginzo activa la W nada te diría igual no veo un seguido Vayne también toda la razón se ve poco la Vayne pero bueno lo que estamos viendo en este momento es una partida pareja o al menos es lo que parecía pero hay 3.000 casi 2.500 diferenciadores a favor del T1 complicada realmente por ahora está por salir el dragón 30 segundos para la aparición del mismo ambas escuadras que se preparan para este objetivo principal crucial toda la serie nos ha demostrado que el equipo que se lleva más dragones termina siendo el victorioso así que por ahora la ventaja la maneja KT en ese sentido veamos si la pueden seguir sosteniendo Amy que sigue farmeando en medio no pasa naranja fanta lo gracioso de esta liga es que pasa esto que están 10 minutos que farmean y de la nada sale un dragón y se hace mierda igual este Drake parece que lo están dejando los dos equipos 10 segundos y no hay nadie cerca de la zona de baron de dragón perdón si si ahora si va a empezar a moverse on air supongo aprovecha Kuz a soltar este Drake y sabe que es un Drake de mierda para limpiar la visión en el Nashor quizá hasta amenazar con poder hacerlo Amy tiene que presionar y encima tratar de tirar esa torre de Azir así que no creo que tenés el tiempo y ojito ahí con Kuz que se puede ir el campeón siento que el Draven está muy behind en este momento buen smite de owner asegurando ese dragón y el Draven está cada vez más complicado en esta partida y cada vez más a favor de T1 es una bomba de tiempo esa composición de parte de T1 mientras más tiempo pase más probabilidades tiene de ganar y por eso no se apuran tratan de negar objetivos nada más asegurar los que tienen free y no pelear innecesariamente juega tranquilo simplemente eso es como se puede llegar a pensar en trámite 25 minutos de game y seguimos 6 a 6 en esta quinta partida en este mejor de 5 cuartos de finales de la copa de verano de la LSK tremendo realmente y encima KT recordemos equipo que estaba primero en la LSK 17 victorias una derrota recordemos igualmente que hay loser bracket recordemos que virus es zurdo hay loser bracket así que recordemos me acuerdo de eso seguimos nomás en partida Kim que sigue limpiando minions ahora es el festival del farm lógicamente nadie va a querer arriesgarse a ese Nashor probablemente veamos todavía más lentitud en el juego hasta dentro de 2 o 3 minutos porque Faker juega muy prudentemente nunca se deja agarrar con la Tristana entonces nunca hay oportunidad de nada está complicado está complicado pero bueno todavía hay esperanza todavía hay fe de parte de KT pero el tiempo pasa y pasa y pasa y esto a T1 lo deja tranquilísimo esto cuando vos estás jugando una partida de estas y sabés que tu composición escala mejor vos estás re tranquilo farmeando es como bueno ellos son los que se tienen que apurar nosotros hacemos la nuestra nosotros no nosotros buscamos todos los dragones cuando nos sentimos lo suficientemente fuertes te forzamos una play pero creo que lo que decís es cierto al final T1 se beneficia más hasta de ser reactivo que proactivo a la iniciación de las peleas fijate que Kaisa ya está por el tercer objeto y acá está la iniciación de KT lo van a buscar a Owner que gasta el flash preventivamente me gustó mucho el flash de Owner porque no espera a que lo deje el low de vida entonces al tener toda la vida no haber perdido vida antes de usar el flash puede quedarse y no puede hacer Nash o Katie recién variaron un pibe en el chat que dice la partida termina 3-2 y si alguien va a perder eso no es un spoiler pero lo dijo quien es como que diga yo creo que gana el equipo coreano claro exactamente estamos 2-2 así que bueno si va a pasar eso evidentemente lógicamente es bueno pero vos pensá que vos tenés a tus modos ahí para ver quién spoilea no no yo entiendo yo entiendo yo lo desbañé pero bueno me pareció medio bestia por eso por eso lo dejo ahí está bien igual han venido a spoilear 27 veces ayer boludo estaba viendo la serie de TheK versus T1 narrándola y viene Cerito y me dice gánate 131 chau me voy a dormir pero man y literal vino spoileó y se fue a dormir lo peor de todo es que ahí en esos casos no puedes hacer nada porque es pana pero es un boludo no si 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 me decía loco bañame y lo veía ahí con la espada de moderador encima estaba tilteado me parece venía de perder una sola aquí el Cerito todo bien con Cerito igual no me gustan los spoilers quería del otro lado buscando dejar quieto a Kuzi descontando un poco la salud del arbolito ya tiene daño Faker metió dos soldaditos pim pam tranquilo Faker tranquilo bueno la Kai'Sa que está 300 minion en 29 minutos nada mal dejame decirlo igual fijate que la Tristana también si la Tristi también está farmeando bastante rico 40 segundos para el próximo dragón es el tercero en cualquiera de los dos equipos y acá me parece que KT tiene que pelear a ver a ver a ver Zeus preparado para tirar el TP Kuz que está perdiendo demasiada vida con el pokeo de parte de las habilidades de T1 quieren forzar un 5 de 5 Zeus listo para tirar la torre cae la torre muy buen intercambio realmente para T1 Kuz que sigue perdiendo bastante vida no quieren forzar no quieren iniciar quieren dejar que Zeus pueda seguir puyeando pero ahora KT se dirige hacia la zona del Nashor y esto puede salir bastante caro esta rotación es mala muy mala lo que está haciendo Zeus está buenísimo fijate que se va a mantener puyeando hasta que alguien va a quede y lo van a buscar a lejens que está totalmente solo y perdido en el mapa quedó solar y quedó desubicado como chancho en verdulería pero lo dejan ir lo dejan escapar vuelve a regrupar la gente de T1 y se van a buscar el dragón van a soltar a lejens tampoco es que te va a dar mucho matar a esa leona prefiero buscar el objetivo como vos dijiste a poca no hay que desesperarse seguro tranquilo T1 consigue sacar más y más ventaja y acá está lo que decías vos hace unos minutos Nick Kaisa para objetivos mirá lo rápido que lo rugeas ¿serio es eso? no llega ni a Maite ese Sejuani y ahora puede ser que difícil partida para KT muy difícil muy difícil realmente que la leona al lado de una Reel no existe la Reel es muy superior realmente si yo estoy de acuerdo en eso pero creo que la leona es como el mínimo de superioridad porque después tenés Jack sobre Renekton a Sir y Kaisa sobre Draven es como que en todos lados tenés esa ventaja de escalado no solo en el support pero tenés razón en que la Reel en teamfight es mucho más útil que una leona hace mucho más amigo es muy macabra la atrevería de decir hace el doble de lo que hace una leona leona te puede dejar quieta una persona la Reel te puede romper una teamfight de ella sola fíjate mirá se mandan adelante en contra de Donner le empiezan a aplicar todo el daño a la espada y la leona con el stun y el CC y mirá el impacto de Keria acá tenés a la Reel que te decía no les da el daño 2x1 el intercambio y Zeus presionando verá 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 hablábamos de support amigo ejemplo perfecto de esto es lo que hace una leona y esto es lo que hace una Reel ahí tenés ojo ojo y el TP que llega Zeus que se puede llegar a complicar pero el Draven ese que locura no pega desespera división de las arenas muy buena sí señor se la pega se desespera y ahora Amy con el flash se flashea le da el daño que caitea el Draven pero Faker es mejor por favor exterminio para T1 muchachos señoras y señores y mientras estaban peleando el Jax y Faker Gumayusi aún no se hacen el Baron ni nos dimos cuenta ni nos dimos cuenta ni nos dimos cuenta rapidísimo hicieron el Baron Nashor y esto parece sentenciado Nick sí crónica de una muerte anunciada KT que diría el repechaje T1 que con esta partida ganada clasificaría al mundial de este año así que importante ganar la verdad que decirte Guaymallén metiendo mucho damas fíjate mirá la red mirá la red mirá lo que es eso eso es un support amigo Leona no sirve al lado de eso no está 100% clasificado Tiwan ganando esta está casi un 80% tiene que ganar o una serie más o saliendo último perdiendo todas las partidas clasifica igualmente al regional y tiene que ganar el regional bárbaro me confundí entonces pido perdón es diferente el formato de este año porque no hay playing para Corea entonces clasifican cuatro equipos directamente a a lo que es grupos de claro como el top 4 del SK clasifica el mundial son el top 3 clasifica y regional y el último regional algo así claro entiendo entiendo es como un repechaje bárbaro pido perdón entonces por la mala información que di cuidado con la presión glacial que llega si señor te vi on air tirando ahí la chancleta revoleando la cartera con la Sejuani pegando y Faker zafando de la llamarada solar de la leona y ahora ya no tenés un CD menos como haces amigo te presionan las 3 lanes complicadísimo todavía Nick lo van a ir a buscar a Owner mirá el daño que le hacen casi nulo lo matan se muere Owner intercambian uno por uno a Poca puede ser puede ser pero el Baron está haciendo lo suyo también tiran dos inhibidores quieren ir por el tercero Faker presionando me parece que esto se puede terminar acá puede terminarse acá Poca se puede dar el milagro la presencia defiende defiende lo intentan con todo están dejando el alma es como la partida de su vida el game 5 es el game 5 amigo es todo nada matar o morir y Zeus presionando todavía el corazón de estos jugadores debe estar a mil por hora un inhibidor más que cae y un poquito más de fuerza hay que hacer y ya terminamos la partida Poca totalmente totalmente vamos a ver que recalía la escuadra de T1 van a decir bueno en la próxima jugada se termina todo y acá tenemos la repetición fijate cuánto tiempo le tuvieron que pegar a Oner para que se termine muriendo otra kill que se lleva a Legends Aiming pobrecito con ese Draven no puede nunca sacar las cargas nunca puede a Poca así es a no tintearse a no tintearse a jugar a esperar el milagro se le puede dar a KT Aiming tiene un gun andás a ver capaz que pueda pegar un poquito más está rara la build de Aiming en este momento cómo bajas un tanque con Sanguinaria Trinity y Lord Dominic está complicado KT y el dragón que se lo llevan free lo que habilitaría el ancestral dentro de 5 minutos en caso de ser necesario dudo que sea necesario ahora es cuestión de presionar las 3 lanes si buscar una pelea en donde los otros sean menos y ya está totalmente correcto lo que dice Nick porque encima le das tiempo a que respawnen los inhibidores y que farmeen no deberían esperar al varón deberían aprovechar ahora los super minions y tratar de cerrar la partida es así por ahora Oner buscando soñar frontear me maneja me gusta mucho cómo se manejan todos juntitos en armonía presionan los 5 DT1 Kuzke recibe mucho daño empiezan a sacar la primera torre y se piena sí señor se viene terminan explotando al PG lagarto le sacan el ángel guardián la nueva iniciación de parte del Draven que termina muriendo no mentira sigue viendo sí pero el Jax está hecho una loquita el cronómetro le copa a tiempo no le quitan la vida suficiente Guay Mayen que sigue totalmente saludable pero les niegan la posibilidad de uno de cerrar la partida otra defensa del Nexo a puro corazón de parte de KT que con la limpieza de oleadas de la Tristana haciendo daño en área más todo el CC y el daño logran bajar a Faker y van a tener que seguir perdiendo tiempo y jugar al Baron Nashort igual y pasa le tiraron todo el Renekton lo nukearon pero el problema es que se quedaron sin gilada para poder seguir peleando y el otro tenía ángel entonces mirá el Draven ahí pega 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 Lehenz castunea y otra cosa es que lo que hace KT para comprar tiempo es que compraron tres ángeles guardianes entonces bajan a uno revive bajan a otro revive está complicado cerrar esta partida difícil muy difícil realmente probablemente si necesiten el Nashor los muchachos de T1 en 30 segundos la mejora del Baron disponible que bueno sin contestación va a ir 100% para T1 tienen todo controlado fijate la visión no se puede ni meter a la jungla KT le llegan las oleadas hasta las torres del Nexo no pueden salir de ahí y en 15 segundos sale el Baron vamos a ver si lo puede asegurar te tiro un dato de color a ver KT eligió a T1 porque pensaron que les podían ganar más fácil Oner se tira para adelante prisión glacial y la división imperial es excelente dos personas descontadas y el Dreven se queda más solo quedan en el día de la madre tiene que gastar el flash y tiene que correr hacia la base los van a perseguir los van a buscar hasta la cocina vos me elegiste a mi vos elegiste tu destino pedazo de pete mira como te pega que cochina el Jack se avecina viene y la domina King que trata de hacer lo imposible el peje lagarto lo estunea al otro le tira la primera torre de Nexo acá en la segunda le pegan a Nexo si señor puede haber un montón más de dañas Wayne Majenker sobrevive revive con el ágeo guardial quien matará a Amy que simplemente va a caer el Nexo y tenemos King para T1 a poca revivió T1 Nick después de todo lo que pasaron después de la racha de derrotas después de la lesión de Faker la vuelta del rey demonio y están en semifinales si no me equivoco en Ponga de LCK y que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.